La dirección de desarrollo estudiantil a través de su coordinación de cultura física y deportes anunció la apertura de la convocatoria para la sexta edición de la Copa Miel Intramuros 2024 el 31 de enero. Este evento recreativo involucra a la comunidad estudiantil de los cuatro campos universitarios en baloncesto, voleibol de sala y fútbol 7, tanto en la rama femenina como masculina. Las inscripciones con un máximo de 12 jugadores por equipo pueden realizarse en las coordinaciones deportivas de cada campus y las finales se llevarán a cabo en mayo de 2024. Para más detalles se puede consultar la página web www.ugto.mx-desarrolloestudiantil o la red social de Facebook Cultura Física y Deportes UG Somos Abejas UG Universidad de Guanajuato